¿Sabes qué animal es el que más duerme? En este video te desvelamos los animales que más horas pasan durmiendo. Vamos a citar algunos animales dormilones, como el koala que es el animal que dedica más horas al día a dormir, un total de 22 horas al día sujetado en las ramas y rincones de los árboles. Lo curioso es que no duerme por una necesidad biológica, sino que lo hace porque le encanta y se molesta cuando lo despiertan. Otro que se echa sus buenas siestas es el oso perezoso y suele hacerlo colgado de las ramas de los árboles. Duerme por lo menos 20 horas al día, aunque en este caso lo hace por necesidad, ya que sus movimientos son tan lentos porque tiene una cantidad muy limitada de energía. Sigue en el ranking el armadillo. Este mamífero acorazado necesita 19 horas al día de descanso. En su caso, el sueño parece estar justificado debido al peso de su caparazón, que supera al de su cuerpo y debe llevar toda su vida. ¿A qué no sabías que el ratón es tan dormilón como los animales anteriores? Pues sí, este diminuto roedor se pasa 20 horas al día tirado en su madriguera. La zarigüeya necesita dormir una hora menos, es decir, 19 horas al día. Lo mismo ocurre con el murciélago café, que después de 19 horas durmiendo está listo para salir de cacería. En tanto el lémur es conocido por su notable tendencia al descanso, llegando a dormir hasta 16 horas diarias. Durante las horas restantes, se dedica activamente a actividades como alimentarse y socializar con sus congéneres. Otros grandes dormilones son el hámster y la ardilla, con 14 horas al día, y el gato entre 12 y 16. El cerdo y el perro, con 13. Este último, reparte su descanso en 8 y 9 horas durante la noche y el resto en siestas diurnas. Muy relacionado con el sueño, es importante destacar el fenómeno de la hibernación que afecta a algunas especies de animales de sangre caliente que pasan el invierno dormidos para conservar su energía, lo que implica una reducción de su ritmo cardíaco o temperatura corporal. Algunas especies que hibernan son la marmota, el erizo, el lirón o el murciélago. Aunque el más conocido por ello es el oso. Gracias por ver el video. Si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte al canal de Tony Channel. Gracias por ver el video.